Fernando Baez Sosa, ayer fue el día 4, testimonios claves importantes que repasamos con Gustavo Carabajal. Exactamente, Gabriel, porque ayer terminó todo lo que tiene que ver con las declaraciones de aquellos testigos que estaban en el lugar derecho. Recordemos, declararon primero los padres de Fernando Baez Sosa, esto fue en la audiencia del lunes cuando arrancó justamente el juicio oral. Después los jefes, los encargados de seguridad del boliche y los amigos de Fernando Baez Sosa. Y ayer declararon todos aquellos que estuvieron en la escena del ataque. Vemos por ejemplo, y vamos repasando lo más importante que dijo cada uno de los testigos. Tomás Vidonde, Thompson le pegó dos puntinazos en la cabeza, otro más no tan musculoso como Thompson, pero también lo pateó. Era parecido a Ciro Pertossi, no fue tan tajante en la afirmación, pero dijo que era parecido a Ciro Pertossi. Recuerden que uno de los Pertossi era el camarógrafo, Lucas Pertossi, era quien con su celular grabó el ataque de sus amigos contra Fernando Baez Sosa. Seguimos. Tomás Vidonde no tenía nada que ver con Fernando, era un turista que estaba en el lugar derecho. Virginia Pérez Antonelli, es la estudiante de medicina que se encuentra con el ataque y es la primera que asiste a Fernando Baez Sosa y le hace bañobras de RCP. Yo le tenía la cabeza a Fernando, estaba llena de sangre, tenía un golpe fuerte en la cara. Seguimos con la declaración que sigue. Marcos Acevedo, este es muy importante, igual que Virginia Pérez Antonelli. Porque Virginia Pérez Antonelli, además de hacerle tareas de RCP y tener en la cabeza, le gritaba a Fernando que se quede con ella, que no se vaya. Porque sentía esta... Virginia Pérez Antonelli sintió en carne propia la muerte. Ella percibía, ante la falta de reacción que no recibía, que Fernando no tenía, que la vida se le estaba escurriendo entre las manos. Fue desesperante el testimonio de Virginia Pérez Antonelli, que además dijo que tenía miedo porque se sintió intimidada por los acusados allí en la sala de audiencia. Marcos Acevedo es un testigo que aparece mucho más adelante en el expediente, pero es un taxista que se enteró después de lo que habían hecho con Fernando al ver las escenas que estamos compartiendo en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Y él se presenta porque sintió que tenía obligación justamente de dar testimonio. Y dijo, atención con esto, le decían negro de mierda. ¿Por qué no nos decís ahora lo que nos decías adentro? Es coincidente con el testimonio de Virginia Pérez Antonelli, que escuchó también, mientras atacaban a Fernando, que uno de los acusados le decía negro de mierda. Recuerden, perdonen que si soy, si molesto con este término, pero es rigurosamente textual lo que se está ventilando en la sala de audiencias. Y tiene que ver con un agravante que no fue incluido todavía en la imputación. Muchos testigos fueron contestes con esto, con esta frase que escucharon de parte de los acusados dirigida a Fernando. Y este agravante, esta frase, puede ser puesta en el contexto de un agravante, que es el crimen por odio, que todavía no figura en la acusación original y que sí puede agregarse en el momento del alegato de los fiscales y también de los abogados que representan a la familia de Fernando. Tatiana Caro, otra testigo, era turista, estaba en ese momento en el lugar. Lucas Pertossi fue el primero que le pegó a Fernando. Le pegaba como a una bolsa de papas. Yo diría también, y viendo las imágenes que aparecen al costado de la pantalla, Gabriel, que le pegaban como una pelota de rugby. Porque la última pegada fue un puntinazo similar al que se le pega a una, hace un kick-off, suponete, en los partidos de rugby. Y esto, Gustavo, ahora seguís con el resto. Esto también lo que hace cada uno de estos testimonios, porque está claro que esta chica Tatiana probablemente no sabía quién era Lucas Pertossi, pero pudo identificar y después identificás a la figura con el nombre y ya lo linkeás. Entonces, permite identificar claramente con los testimonios quiénes fueron los que más pegaron, los que estuvieron más cerca. Sabemos siempre que los ocho participaron de esta lógica de protección, de que nadie se pueda intervenir y demás. Entonces, son todos coautores. Pero está claro también quiénes fueron los que pegaron directamente a Fernando, ¿no? Hasta ahora fueron identificados de acuerdo a lo que estamos pasando día a día y recordando con estas placas que compartimos con todos ustedes. Hasta ahora, el que más pegó, o el que más veces aparece nombrado cuando hablamos de los testimonios es Máximo Thompson. Segundo, Lucas Pertossi, Ciro Pertossi, Blas Sinali también aparece nombrado y Ayrton Michael Violaso. O sea, tenemos cinco. Hay tres que todavía no están claramente como los que pegan, pero con su presencia aumentaban la posición de indefensión de la víctima porque estaba rodeada por mucha gente y impedía que pudieran ayudarlo. Antes de seguir con los testimonios, déjame consultarle a Carla Ricciotti, que está trabajando allí en Dolores. ¿Llegaron ya? ¿Llegó el móvil con los imputados como cada mañana, Carla? Sí, Gaby, ya ingreso. Llegan unos minutitos, cinco minutos antes de lo que lo hacen habitualmente. 7.32 llegaron los imputados en este operativo, en esta caravana con los custodios de la policía que ingresan rápidamente aquí al juzgado. Vienen a desayunar acá, desayunan en dos celdas que hay, dos celdas separadas que hay adentro de los tribunales y en el mismo lugar donde almuerzan, perdón, y después ya directamente suben a la sala de audiencias más cercana a las 9 y media, 10 menos 20, ya están ahí. Una audiencia que se convoca todos los días a partir de las 9 de la mañana, pero que está empezando por lo menos todas las jornadas, empezó más cerca de las 10, 10, 10 menos 5, 10 y 10, a esa hora está empezando. Hoy, reitero, hay 23 testigos. De los imputados, te quería preguntar, Carla, ya se sabe si van a declarar o no, hubo versiones de que quizás algunos buscaban evitar una declaración, otros dispuestos a hablar, ¿hay precisiones al respecto? No, mira, en los primeros días de la semana había salido prácticamente una confirmación por parte de su defensa que decía que era muy probable que en el transcurso de las jornadas hicieran uso de este derecho, de esta opción de decidir hablar. No sabía si todos juntos el mismo día, si lo iban a hacer todos, si todos iban a tomar esta opción, esta definición, esta decisión, perdón, de hablar, de declarar. Bueno, después, hace dos días le preguntamos a Tomei, a su abogado defensor, si iban a hablar sus defendidos y dijo todavía no lo sé. Hasta ahí llegó todo. Ahora, empiezan a circular versiones de que en el penal, por las noches, se quiebran, que hay un poco más de interna entre ellos. Esto obviamente no se puede confirmar por su abogado, no porque no se pueda, porque él seguramente tenga el dato, sino porque él no quiere dar ningún tipo de información en este sentido, pero es lo que circula. Y lo que te decía antes, no hay que ver qué pasa en el transcurso de los días. Claro, es que es muy fuerte los testimonios estar ahí sentados y escuchar tantos testigos que venimos repasando con Gustavo, diciendo cada uno cómo lo vio y que tienen que poder o intentar responder a esas acusaciones que son muy graves. Repasemos, Gustavo, estabas con más testimonio de lo que fue el día de ayer. Sebastián Saldaño, un quiosquero que estaba justo en el local, frente al lugar donde estaban atacando a Fernando Balzosa. No fue un golpe, fue golpear y golpear. Se aseguraron que no se levante más. Seguimos con las placas. Placas que tienen que ver con lo que adelantaba un poco Carla Ricciotti, la cantidad de testigos que están previstas para hoy. Hoy va a declarar desde el testigo número 39 hasta el 63. 23 testigos. Ayer escuchamos todo lo que tiene que ver con aquellos que estaban en la escena del crimen, los policías que llegaron, la chica que le hizo RCP. Y ahora empiezan las declaraciones de los testigos relacionadas al recorrido de escape que tomaron los rugbyers. Por ejemplo, los policías que levantaron los rastros durante el allanamiento al departamento del complejo de duples de la calle Carlos Aida Jogesel, que habían alquilado el 16 de septiembre de 2019 los rugbyers. Ese contrato de alquiler está incorporado en la causa. Hoy también va a declarar Julia Hemsay, que es la dueña del departamento, que le alquiló para 11 personas, 11 jóvenes en principio. Los chicos, los acusados pagaron 6.580 pesos cada uno por una semana de alquiler desde el 16 al 23 de enero. Bueno, va a declarar Heraldo Rebollo, técnico en criminalística, levantamiento de rastro de la camisa de Fernando. Mariano Orlando Vivas, personal policial. Este es importante. Se entrevistó con Andrea Verónica Rano y participa de los allanamientos. Andrea Verónica Rano, después la vamos a ver, es la encargada del hotel Intihuasi, cuyas cámaras de seguridad registraron el paso de los acusados huyendo del lugar donde habían matado a Fernando. Julia Hemsay, la dueña del departamento que alquilaron los rugbyers. Marcelo Díaz, otro testigo de acta, levantamiento de rastros. Hugo Vázquez, comisario mayor, levantamiento de rastros. Él estuvo en el primer allanamiento. Vázquez era el jefe de la estación de policía de Villa Gesell. Emilio Farías, otro comisario inspector, que participó en varios peritajes y especialmente en establecimiento de la identidad de Agustín, anunciando que era un chico que estaba también aparentemente con los rabios, pero que no tenía nada que ver. Andrea Fabiana Rano, ya lo dijimos, empleada del hotel Intihuasi. Walter Javier Tolosa, sereno del hotel, y seguimos. Evelyn Verlo, esta es una mujer policía que hace el acta de visualización de la página 38 del expediente Cuerpo 1, donde cuenta lo que ve en el momento de secuestrar las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell. Y ella, escuchen, en la primera que dice que eran 8 los que estaban pegándole a Fernando, que la agresión dura 60 segundos, durante 60 segundos le pegaron patadas a Fernando. Y algo muy importante, ella lo ve en las cámaras y deja constancia en el acta. Después de que le pegaron a Fernando hasta matarlo, todos se abrazaron como si fuera, entre comillas, el abrazo de la victoria. Chen Maihuan, dueño del supermercado chino, está también sobre el Paseo 102 y en el camino desde el lugar donde matan a Fernando hasta que llegan al departamento que habían adquirado. Lorena Benítez, otra policía, que hace lo mismo que Evelyn Merlo con las cámaras de la Municipalidad de Villa Gesell, pero ella lo hace con las cámaras del superchino que pertenece a este señor. Nahuel Luna, personal policial que participa también del allanamiento. Habrá que ver si Nahuel Luna o el comisario, alguno de los comisarios que nombramos recién, pueden identificar cuál de los acusados dijo, cuando le preguntaron de quiénes son esas zapatillas, de Pablo Ventura. A ver si Luna, Vázquez, Vivas, alguno de los policías pueden señalar quién de los acusados decidió involucrar a Pablo Ventura, tal como lo viene describiendo Carla Ricciotti. Vuelvo a Carla para preguntarte, Carla, ¿qué se sabe de los papás de Fernando Báez Sosa en los últimos días y siguen estando ahí presentes? Lo estamos viendo con abrazos, ¿no?, con algunos de los testigos. Sí. Sí, estas últimas dos jornadas se los vio más enteros, ¿no? Después de aquella descompensación que había tenido y después de las primeras veces que veían estos videos que se reproducían una y otra vez, de cuando les pegaban a sus hijos, apuntado a los relatos estremecedores de los testigos, ¿no? Que mencionaban cómo les pegaban patadas en la cabeza, lo que decían ellos, la arenga a los gritos. Bueno, siguen participando de las audiencias. Ayer Graciela se incorporó a la audiencia cuando ya había empezado, había entrado Silvino primero y ahí se sorprendió con encontrarse con los detenidos sin el barbijo y que ayer muchos pudieron ver la expresión, la escuchábamos a Virginia, Virginia Pérez, la chica que le hizo RCP a Fernando, que dijo, lo insultó a uno cuando se iba porque cuando se levantan los rugbyers para pasar este cuarto intermedio donde se iban todos a almorzar y ella tenía que salir, la mira a ella, cree que era Lucas Pertossi, la mira y le hace una mueca como una especie de sonrisa y ella lo insulta. Ahí hubo un momento un poco tenso en ese preciso instante en el que cruzan la mirada porque ella los miraba uno por uno cuando iban saliendo, los miraba uno por uno en la cara y él le sonríe y le hace una especie de mueca. Bueno, ayer participaron los padres, ayer no hicieron declaraciones a la salida, salieron por el costadito cuando estábamos hablando con Fernando Burlando cuando terminó la audiencia, suponemos que van a seguir viniendo, al menos eso es lo que ellos dijeron, mientras puedan van a seguir viniendo y lo que sí se mudaron del hotel donde estaban para tener un poco más de privacidad porque es un hotel acá cercano donde hay muchos periodistas, ya no podían ni bajar a desayunar sin cruzarse con medios, no porque ellos tengan una mala predisposición porque realmente siempre están dispuestos a hablar con nosotros, son muy amorosos además, una gente muy tranquila, no son de esquivarnos ni mucho menos y también, obvio, todos los tratamos con mucho respeto siempre, pero se mudaron a un departamento que les alquilaron y entonces ahí están un poquito más tranquilos. Suponemos que van a pasar, la idea es que pasen acá todo el mes, lo que no sabemos es si se van a quedar los fines de semana o si van a volver a Buenos Aires, como lo va a hacer la mayoría, pero sí ellos supuestamente se van a quedar acá todo el mes. Muy bien, Carla, seguimos. Ante cualquier novedad nos avisas. Dale, hasta luego.